Es el momento de tomar una decisión. Regalando amor. En instantes, en... Al día. Entre las noticias más importantes de hoy tiene que ver con un accidente que se registró en Cochabamba. Exactamente en la carretera que une este departamento con Santa Cruz. Un camión se embarrancó. Dos personas resultaron heridas y otras dos personas han resultado muertas. Entre otras de las informaciones, esta vez en el ámbito político, el gobierno ajusta las preguntas. Tras las observaciones del Tribunal Supremo Electoral, estamos hablando de las preguntas del referéndum. Y finalmente estaremos hablando de motores. Y es que rugen actualmente y en este momento ha iniciado la carrera del CODA Sur. Gran cantidad de competidores latinoamericanos y por supuesto bolivianos están compitiendo. Y más adelante le damos todos los detalles. Arrancamos con las informaciones. Buenas tardes. Hoy hablaremos de las observaciones que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral a las preguntas emitidas por el gobierno nacional con respecto al próximo referéndum. El Ejecutivo ha señalado que acatará las observaciones. Hemos remitido al órgano electoral las propuestas de preguntas para el referéndum que ha sido planteado por nuestro presidente Lucho. Y en este sentido ya el órgano electoral ha realizado la evaluación correspondiente y ha determinado en base a esa evaluación el tema de retirar la última pregunta. Nosotros somos muy respetuosos en el marco del trabajo que debe llevar adelante cada órgano del Estado. Y por supuesto seguiremos adelante con las consultas correspondientes vinculadas a lo que tiene que ver con la subvención a los hidrocarburos. Y a lo que tiene que ver con la modificación a la constitución en relación a incorporar en realidad a que el pueblo sea quien se pronuncie sobre si existe, si se incorpora la reelección de manera discontinua que actualmente la constitución política del Estado no lo contempla. La determinación ha sido como es de conocimiento público que esta pregunta se quite del referéndum y por lo tanto entendemos que se mantiene la situación actual que por supuesto nosotros vamos a acatar así que como todos los órganos del Estado en base a los resultados del censo que se haga la distribución que corresponde de escaños en base al número que está establecido de 130 diputados en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero vamos a especificar que ha establecido cuáles han sido las observaciones del Tribunal Supremo Electoral con respecto a estas preguntas. Sobre la pregunta 1 solo cumple el criterio de imparcialidad y no cumple los criterios de claridad y precisión. Además de ello al constituir la pregunta un supuesto que podría implicar la reforma parcial de la constitución política del Estado se debe aclarar el texto de la pregunta con la referencia al referéndum constitucional aprobatorio previsto en el párrafo 11 del artículo 411 de la constitución política del Estado. Es la primera observación que hace el Tribunal Supremo Electoral con respecto a las preguntas 2 y 3 no cumplen los criterios de claridad, precisión e imparcialidad por lo que se sugiere una nueva redacción tomando en cuenta las observaciones que devienen del análisis técnico de esos tres criterios. Y con respecto a la pregunta 4 se advierte que como se encuentra redactada la pregunta no corresponde la realización de un referéndum por iniciativa presidencial, sino un referéndum constitucional aprobatorio convocado por iniciativa popular o ley aprobada por dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Estas han sido las observaciones del Tribunal Supremo Electoral. El gobierno nacional sigue pronunciándose. Como habíamos indicado nosotros, las preguntas se les ha entregado al Tribunal Supremo Electoral para su revisión y también al Tribunal Constitucional. Y ayer se echó a conocer con algunas observaciones de esto y nosotros lo tomamos también de manera democrática y obviamente el equipo técnico constitucionalista seguramente a estas horas debe estar analizando. Y ustedes saben que yo soy el ministro de la Pala, la Pico y la Tecnología y estos temas hay que dejarlos a los profesionales correspondientes a los constitucionalistas para que ellos puedan emitir su criterio. Si continúan siendo prechazadas estas preguntas, ¿no va a dar el tiempo quizás para hacer este referéndum junto a las elecciones oficiales? Vuelvo a repetir, yo soy el ministro de la Pala, el Pico y la Tecnología y estos temas hay que dejar a los profesionales que obviamente han quemado sus pestañas estudiando y esto obviamente tienen que responder nuestros profesionales constitucionalistas. Mientras tanto el proceso de empadronamiento ha iniciado en nuestro país y las personas aprovechan el fin de semana para empadronarse. Nos vamos hasta La Paz. Walter Ocio, usted está en uno de los puntos de empadronamiento. ¿Cómo está la situación? Buenas tardes. Probablemente el punto de referencia más importante de la zona sur de la ciudad de La Paz, Lorena, en este caso hablamos del punto Ceresi Sur en la zona de Los Pinos, donde podemos apreciar que hay mayor cantidad sobre todo de esos jóvenes que van a votar por primera vez y que han acudido en fin de semana, porque imaginamos que tienen menos actividades y justamente más libertad. Joven, ¿listo para empadronarse? ¿Usted va a votar por primera vez? Sí, así es. ¿Acude en fin de semana por qué? Por lo que tengo más tiempo, fin de semana. Más tiempo, perfecto. ¿Te han hecho algunas recomendaciones en instantes que no podían tener nada en la cara, piercing ni nada por el estilo? Sí, así es. Perfecto, esa era la recomendación, pero a ver, pasemos un poquito a las oficinas como tal, porque acá podemos apreciar a algunas personas, sin embargo, en el interior también hay un tanto de espera, hay salas de espera y podemos constatar que existen varias personas que están realizando el cambio de registro, sobre todo, y así también un par de funcionarios que están con los registros nuevos. Nos han comentado que son más o menos cinco minutos que toma por persona y es importante manifestar que tienen que estar con el tema de las huellas dactilares bastante elegibles para que el registro biomédico sea eficiente. Como ustedes pueden apreciar, hay una lista de espera de unas 30 personas por ahí a cinco minutos, así que toma nomás su tiempo de espera, pero el cambio de domicilio son más mesas y más personas que están empadronando en esta situación que han determinado los del Ceresi como un actuar normal en sábado y domingo de 7 de la mañana a 22 horas. Vemos en estos momentos que hay personas de distintas edades, ¿no? Walter, pensaríamos que quizás en su mayoría son menores, bueno, en todo caso personas de 18 años que por primera vez van a votar, pero no. Exactamente, hay de distintas edades, pero hay que saber diferenciar, Lorena, que los más jóvenes están realizando su primer registro, van a votar por primera vez aquellos que cumplen 18 años hasta el primero de diciembre y también las personas que están cambiando de domicilio, que se habrían trasladado, entonces tienen que cambiar de manera electoral, tienen que acudir al empadronamiento. Bien, Walter, gracias por la información. Vamos a aprovechar entonces el empadronamiento el fin de semana, ya que hay tiempo y que los puntos están abiertos en todo el país. ...nos ahora en robos que se registran en nuestra ciudad y vamos a arrancar con uno que se ha registrado en la zona de Equipetrol. Y es que la ocasión hace a ladrón. En Delivery, que llegó a dejar un pedido, aprovechó que había una motocicleta estacionada, mire, y se robó el casco. Este hecho de inseguridad se registró exactamente en el tercer anillo de Avenida San Martín. Mire usted, definitivamente el Delivery resultó siendo el ladrón en esta ocasión. Bueno, pero los hechos de inseguridad continúan y ahora le vamos a mostrar otro que también se ha registrado en la ciudad de Santa Cruz. Mire usted, tres delincuentes fueron capturados por las cámaras, o captados en todo caso por las cámaras de seguridad de un inmueble cuando ingresaron a robar 10 mil dólares. El hecho se registró en la zona de la avenida Tres Pasos al Frente, en la avenida, precisamente en la capital cruceña, y de esta forma operaban estos delincuentes. Ingresaron a la casa, al parecer sabían dónde se encontraban el dinero, estaban con arma de fuego, así ingresaron. Felizmente en el lugar no habían dueños, no habían propietarios, no había nadie en este inmueble. Ellos ingresaron, se robaron lo que encontraron, sobre todo el dinero, 10 mil dólares, y luego se fueron. Aquí está hasta la cancilla, la han roto, se han llevado hasta los quintos. Todos los relojes, la joya. Bueno, así quedó mi cuarto. Así quedó mi cuarto después de que trabocaron todo. Aquí rebuscaron también todos los cajones. Y bueno, aquí está el cuarto donde ellos han buscado todo el dinero. Y como se va a ver en las cámaras, después se los voy a mostrar. Han llegado, han deshecho, han venido directo a buscar donde estaba el dinero. Así que tiene que ser alguien que sabía todo. Como estamos en construcción, miren, miren cómo forzaron la chapa, la partieron completamente. La inseguridad se registra prácticamente todos los días. Mire este otro hecho. Sucedió en la ciudad de Montero, también en el departamento de Santa Cruz, cuando las cámaras de seguridad registran el momento en que tres personas intentaron ingresar a varias tiendas ubicadas alrededor de la rotonda norte de la ciudad de Montero. En estas imágenes se puede apreciar cómo forcejean, incluso, miren ustedes, van a forcejear para retirar los candados de una de las tiendas. Sin embargo, al pasar un grupo de personas por el lugar, se retiraron sin poder robar nada. En los últimos días se han registrado una serie de hechos de robos en la ciudad de Santa Cruz con el mismo modus operandi. El fin de semana está siendo aprovechado para que las personas puedan empadronarse. Al inicio le mostrábamos lo que sucedía en la ciudad de La Paz. Le mostramos ahora lo que sucede en la ciudad de Santa Cruz, donde se encuentra Carlos. Lorena, en esta oportunidad nos hemos trasladado hasta el Coliseo Santa Rosita, donde a pesar de las inclemencias del tiempo, hace bastante frío en Santa Cruz, la gente se ha dado cita para poder realizar el empadronamiento correspondiente. Vemos ya que hay personas de diferentes edades tomando en cuenta de que se pueden inscribir las personas que recientemente han cumplido 18 años, las personas que han cambiado de domicilio y quiero mostrarles justamente la gran afluencia de personas que hay a esta hora aquí en el Coliseo Santa Rosita. Uno de los ocho puntos que se ha habilitado justamente para que las personas puedan acercarse y poder empadronarse. Vamos a hablar justamente con una de las personas encargadas de este punto. ¿Desde qué hora están atendiendo? ¿Hasta qué hora para las personas que puedan venir hasta estos lugares? Los horarios de atención son de ocho y media de la mañana hasta las cuatro y media de la tarde. Hasta la última persona que entra a las cuatro y media, a todos esos ciudadanos se les atienden. ¿Cuáles son los puntos habilitados? Tenemos ocho puntos habilitados, como ser el Coliseo del Distrito 1, que es el Coliseo Santa Rosita, está el Tribunal Electoral Departamental, tenemos en el Distrito 8 el Coliseo Las Orquídeas, el Bajío también tenemos, el Distrito 5, el Coliseo del Distrito 6, que son los Chacos, y tenemos diferentes puntos. ¿Quiénes son los que tienen que acercarse hasta estos puntos para poder empadronarse? Las personas que cumplan dieciocho años hasta el primero de diciembre del 2024, que se va a llevar a cabo las judiciales, las personas que tienen dieciocho años y que nunca se hayan empadronado, las personas que necesitan actualizar sus datos, ya que anteriormente se empadronaba con RU, un pasaporte, deben actualizarlo con su cédula de identidad o los que han cambiado de domicilio, ¿no? Solo esas personas. Muchas gracias. Bien, como podemos observar en las imágenes, hay bastantes personas empadronándose y los que nos decían también, los encargados, que hay algunos puntos de empadronamiento donde se ve que está vacío y así que si usted está más cerca del punto que está vacío, puede acercarse justamente para poder empadronarse y así evitar que se registren las filas, como podíamos observar hace minutos atrás. Claro que sí, Carlos. Y hay que tomar en cuenta también y decirle a la gente que es el único fin de semana que tendrá para poder empadronarse porque el plazo finaliza el próximo jueves 30 de agosto. Así que si usted trabaja, estudia, no tiene tiempo, esta es su oportunidad. Este fin de semana tiene la oportunidad de empadronarse en los puntos. Gracias, Carlos, por la información. Los seguidores de Evo Morales han programado su próximo congreso para el 3 de diciembre. El Tribunal Supremo Electoral asegura que no lo supervisará. Sí, la sala plena ha determinado que no va a supervisar el congreso del MAS este próximo 3 de septiembre en Villa Tunari. La sala plena ha dispuesto esta decisión, repito, de rechazar la supervisión. ¿Qué es lo que habría pasado? ¿Cómo se toma esta determinación, por favor, Boca? Lo hacemos bajo un extenso análisis de que otra vez el partido político MAS y PSP no ha podido cumplir con su propio estatuto orgánico, es decir, con su propio artículo 13 de su estatuto que dice que convoca es la directiva nacional y la segunda condición del mismo artículo es que debe haber un previo consenso entre sus organizaciones nacionales matricas. La misma no ha sido cumplida y en ese marco sala plena ha decidido rechazar mediante esta resolución. Ahora, ¿qué corresponde, doctor? ¿Ya se ha notificado esta situación? Se ha notificado a las partes, por eso hacemos pública esta información. Los seguidores de Evo Morales, del Movimiento al Socialismo, aseguran que impugnarán esta decisión, la consideran arbitraria. Hemos sido notificados con la resolución 282.2024 del Tribunal Supremo Electoral. Como todos ustedes saben, el MAS y PSP por cuarta vez ha solicitado la supervisión para el Congreso del 3 de septiembre en la localidad de Villa Tunari. El MAS y PSP está siendo de un tiempo a esta parte hostigado institucionalmente por el Tribunal Supremo Electoral, ya que después de haber ajustado su estatuto a la ley 1096 y haber cumplido, llevando adelante su Congreso de la OCAEÑE, el Tribunal ha venido insistiendo de que debemos cumplir una serie de requisitos. El Tribunal está pidiendo algo imposible de cumplir. El mismo Tribunal nos dice, tienen un plazo para renovar su directiva. Nosotros los invitamos a los señores. Los señores no vienen a la reunión para lograr los consensos con el MAS. Entonces el Tribunal nos deja en una situación de absoluta indefensión y de vulneración de los derechos políticos de nuestra organización política. Por supuesto, los plazos que va poniendo el Tribunal Supremo Electoral ya son plazos arbitrarios. Son plazos absolutamente forzados que no se amparan ni en la ley 1096 ni en las facultades del Tribunal Electoral. Es para presionar al MAS. ¿Para qué? Ya nos han sacado una primera amonestación para buscar una segunda y una tercera y proscribir al instrumento político del pueblo boliviano. Vamos a cambiar de tema. Hablamos ahora de la explosión de una cisterna que se registró anoche y que ha causado la muerte de una persona. Esta explosión sucedió en un lavadero de autos en el municipio de Guarnes y que ha dejado precisamente a un menor de edad fallecido. El chofer se bajó de la cisterna para que un trabajador del lugar empiece a lavarlo. Pero cuando apenas estaba empezando con su labor se registró esta explosión que fue escuchada a más de tres cuadras. Lamentablemente se ha tenido que registrar este hecho. La Policía Provincial de Bomberos Guarnes como el de la FELCC ya están realizando los trabajos para recabar mayor información. Según la información que tenemos, esta persona estaría realizando la limpieza. A las 6.30 aproximadamente se había registrado la deflagración y la explosión de esta cisterna produciendo lesiones de consideración a la persona lo cual minutos después se ha lamentado con la pérdida de la vida de este señor. ¿Qué han indicado los trabajadores o las personas que se encontraban en este lugar? Lamentablemente se ha tenido hermetismo por parte de estos señores. Entonces en el transcurso de la investigación por parte de la FELCC se va a recabar mayor información cuando se les llame como testigos. Y la pregunta que nos hacemos todos es ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles han sido las causas de esta explosión? Bueno, los bomberos han iniciado una investigación. La FELCC como tal va a realizar las investigaciones para determinar responsabilidades. Nosotros como bomberos solamente requerimiento fiscal vamos a determinar cuáles han sido las causas de esta explosión. Tengo entendido que son dos o tres personas, no tengo el dato exacto. Pero sí, la persona que ha fallecido es un menor de edad. Tienen que tener todas las medidas de seguridad para realizar este trabajo. En el tema personal, tener alguien que esté supervisando el trabajo que esté realizando esta persona. entrar con el equipo adecuado para el interior de lo que es la cisterna y realizar ese trabajo. Que se tienen que llevar protocolos de seguridad. Es un lugar cerrado, confinado, el cilindro de un cisterna. Y eso conlleva tener medidas de seguridad para realizar ese tipo de lavados. Seguimos hablando de accidentes, pero esta vez un accidente de carretera que se ha registrado en la carretera Santa Cruz-Cochabamba. Un fatal accidente. Ocurrió al promediar la medianoche. Un camión Nissan Condor de color azul se dirigía de Cochabamba a Santa Cruz con carga de cebolla. A la altura del kilómetro 80, el motorizado rebasó a un tráiler y posteriormente imprimió velocidad y no pudo frenar. Y se embarrancó entre 100 a 150 metros. El chofer y otros motorizados observaron el hecho, bajaron para auxiliar a los heridos. Posteriormente llegó el grupo Bersa de la unidad de bomberos para hacer el rescate. Y el saldo de este accidente son dos personas heridas y dos personas fallecidas. Vamos a escuchar el testimonio de algunas personas que presenciaron el accidente. Fue fuerte, estaba la velocidad y hice pasos de esto. Alumbraba, pero no frenaba el camión para nada. Nuevamente luto en carretera, esta vez en la carretera hacia el oriente. Un camión que transportaba cebolla y se dirigía hacia la ciudad de Santa Cruz, lamentablemente se embarrancó más de 100 metros. El conductor salió con vida y él habló de manera exclusiva con la Red Bolivision. Digamos, se cambió la caja y después más allá ya se me hizo así. Se ha embalado, ya no hagas los frenos más. Tenía que meterme a la cuneta. Tres personas iban a bordo de este motorizado. Lamentablemente, el dueño del motorizado y el ayudante perdieron la vida. Pero hubo una persona que iba por detrás del motorizado y logró observar qué es lo que realmente había sucedido. Entramos en ese momento, no esperamos nada. Nosotros nos hablamos de los celulares con las linternas. Hemos entrado, solo hemos visto tres. Uno que estaba ya fallecido, ya del Nissan, un poquito de la cabina, un poquito más abajo estaba. El señor estaba en esa cima y el chofer que estaba a unos cinco metros del Nissan. Ahí estaba envuelto. Porque creo que estaba viniendo otro camión de abajo y para no estrearse a él, supongo que se ha entrado de esto. Para mí, los frenos, fallo los frenos y el conductor quiso tratar de zafar como sea, pero no se pudo. Piedra, piedra, dijeron ahí al ladito, en la oscuridad y todo eso, no pude, digamos, escapar. Y me cogió la piedra, me cogió, me hizo desmayar allí. Y cuando me desperté, igual a mí ya me habían puesto a un lugar. Dos personas murieron y otras se encuentran actualmente heridas. El reporte médico nos cuenta cuál es la situación de las personas afectadas. Son dos pacientes. El primero es un masculino de 49 años de edad. Aparentemente, él es el conductor de uno de los vehículos. Él presenta múltiples fracturas. Nivel del escápulo, el antebrazo, la pierna. Aparentemente, también la pelvis. Pero ahorita está ya estable. Traumatología, neurocirugía, está con cirugía maxilofacial y está siendo evaluado por el servicio de terapia crítica. El segundo paciente es un masculino de 31 años de edad. Que aparentemente el señor no estaba involucrado en el accidente. Pero al ver el accidente, el señor se bajó de su vehículo para poder ayudar a auxiliar a los heridos. En el interín, el paciente recibió un golpe por una piedra que cae, porque aparentemente se me arrancaron 150 metros y tuvo una condusión en la zona dorso-lumbar. Entonces, ya se le hizo los estudios pertinentes. Aparentemente no hay lesiones óseas, pero también está valorado por neurocirugía, porque tiene disminución de la sensibilidad en los pies. Y por traumatología, sí, él está más estable. Hoy fue una media jornada de controles en los mercados en la ciudad de La Paz. Se controló balanzas, precios, además de calidad de los productos. Tarea conjunta en esta jornada le tocó al Macrodistrito San Antonio, más precisamente al barrio de Pampajasi. Tanto el Viceministerio de Defensa del Consumidor, también el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, como la Subintendencia, incluso el apoyo policial, están controlando tres pilares. Precios, peso e inocuidad alimentaria. El tema de la balanza, en el pesaje tenemos patrones con el valor exacto de las cantidades. En este caso tenemos dos kilos y cinco kilos. Lo que vemos es que la balanza está desviada. Está pesando de más, más o menos unos 500 gramos de más. Entonces, unos 500 gramos de más aproximadamente, que estaría ya fuera de norma. El precio se está manteniendo, bueno, Sofía está dejando a 14, pero bueno, ahorita vamos a preguntar también a los camiones a cuánto están dejando. Entonces, como Viceministerio de Defensa del Consumidor mencionaban que van a realizar estos operativos constantes y en diversos puntos de base. Exacto, sí. Vamos a ir a varios distritos a realizar los verificativos. Las balanzas que están descalibradas está haciendo el decomiso a objeto de que ya nos esté vendiendo un precio injusto, ¿no? ¿Cuántos gramos de tolerancia tienen las balanzas? ¿Tienen que ser exactas? ¿Por qué hemos visto que haya decomiso? Entonces, hay un parámetro de 5 a 10 gramos, puede variar la balanza, se está considerando eso. Ya si es superior a ello, entonces ya se procede al decomiso de la balanza. Así podemos ver entonces en menos de media hora de operativo alimentos en mal estado como los de esta bolsa, pero sobre todo llama la atención varias balanzas descalibradas, hasta de medio kilogramo. Los operativos van a continuar en distintos puntos de base. Volvemos a hablar del fatal accidente que se ha registrado en Cochabamba, donde dos personas han perdido la vida después de un embarrancamiento. ¿Qué novedades o qué información surge después de todo lo conocido, Tatiana? Buenas tardes. Sí, efectivamente, lamentable este hecho que ocurrió aproximadamente a la una de la madrugada, es lo que se conoce. Sin embargo, nosotros nos encontramos en puertas del IDF, lugar donde han sido trasladados los cuerpos de estas dos personas de sexo masculino que lamentablemente han perdido la vida. Son dos personas, una que era justamente el ayudante que acompañaba al conductor y otra de las personas era justamente el propietario del motorizado y de la carga que era trasladada hasta, según conocemos, la ciudad de Santa Cruz. Sin embargo, lo que se conoce ahora es que en las próximas horas ya se va a realizar la autopsia de ley para conocer también las causas de muerte y los familiares también van a llegar hasta el IDF para que puedan recoger estos cuerpos. Tenemos entendido que van a viajar hasta el municipio de Mis, que es el lugar de donde ellos justamente vivían y donde ellos se habían trasladado para que puedan ser el entierro, el velorio correspondiente de este lamentable hecho. Sin embargo, todavía las causas de este hecho quedan en investigación. No se ha conocido todavía el reporte oficial de qué es lo que habría sucedido. Sin embargo, nosotros hemos accedido de manera oficial y también exclusiva a conversar con el conductor quien indicaba que los frenos se habían fallado cuando él conducía y trataba de rebasar a un motorizado. Sin embargo, estas fallas mecánicas habrían ocasionado de que él, bueno, busque la forma de poder evitar impactar con otros motorizados y evitar otro hecho más trágico. Es por eso que él decide, bueno, arrinconarse al lado de la carretera donde lamentablemente logra embarrancarse de este vehículo más de 150 metros de profundidad y hay este saldo fatal. Tres personas que iban a bordo de este camión y uno es el que queda con vida, que es el chofer, pero otra persona, justamente un conductor que iba detrás de este camión, es que logra evidenciar todo este hecho, estaciona el motorizado y baja para poder socorrer y ayudar justamente a estas personas y lamentablemente también resulta herido tras el impacto de una piedra de gran tamaño. Este es el reporte que se tiene de este hecho, sin embargo, todavía en el lugar podemos observar que no han llegado familiares, sí, ellos estaban en horas de la mañana, pero en horas más tarde seguramente se va a realizar ya la autopsia y los cuerpos van a ser trasladados hasta la localidad de Misque, en Cochabamba, para que puedan ser velados y enterrados como corresponde. Gracias, Tatiana. Qué lamentable situación, una tragedia definitivamente sin esperarla. Vamos a hablar ahora de otro tema. Nos vamos a enfocar en los incendios porque hoy se inauguró un centro de monitoreo de incendios. Varias instituciones lo conforman. El objetivo es saber con exactitud cómo se desarrollan o cómo se encuentran los incendios en todo el país y en Santa Cruz. El objetivo de este centro es coordinar entre los distintos ministerios, instituciones del Estado, a nivel departamental, a nivel municipal, con la finalidad de prevenir, combatir los incendios, tener información conjunta, como lo decía el viceministro Juan Carlos Calvimontes, y también identificar a los infractores y sancionarlos. Todos los días, desde este centro de monitoreo, que tiene que ver con el Comando Conjunto de Lucha contra los Incendios, va a dar información que antes va a ser previamente trabajada, va a ser coordinada, va a ser consolidada al momento de darla a la población. Información que maneja en este momento el Gobierno Nacional, los distintos sistemas que ven aquí, información que vamos a cruzar con la información que maneja la Gobernación, para tener un solo reporte que hace a incendios forestales, a incendios activos, como lo señalaba el viceministro Calvimontes, a focos de calor, cada una de las diferencias que existe entre cada uno de estos conceptos. Y seguimos hablando de los incendios, porque se ha aprobado un decreto que refuerza las sanciones en contra de las personas que inician incendios. Nos da un plazo a la ABT para reglamentarlo. Por lo tal, ahora las personas que yo llamo siempre pirómanos, la piensen dos veces antes de hacer una quema ilegal, la cual se puede descontrolar, y entonces ahora se le viene una multa muy, pero muy pesada para aquellos que le va a doler incluso hasta el bolsillo. Y de esa manera, yo creo que mucha gente va a pensar en no devastar nuestros bosques, nuestra flora, nuestra fauna, y las sanciones se van a empezar a aplicar una vez nosotros reglamentemos, en los próximos días vamos a estar ya implementándolas. Lo que pedimos es a la Fiscalía, a la Policía, que estos procesos avancen, y que podamos nosotros notificar a aquellas personas que no se queden solo en etapa preliminar, sino que rápidamente sean puestos ante juez cautelares para que ellos definan su situación jurídica. Eso es lo que quiere la población. Lo que quiere la población no solamente es que iniciemos procesos penales, quiere que mostremos a aquellos pirómanos que están causando su sobra en nuestro hermoso departamento de Santa Cruz y país. La gente no quiere solo que iniciemos los procesos penales. Entonces, pero entre todos tenemos que hacerlo, ¿no? Entre todos tenemos que mostrar a ustedes los medios de comunicación, muestren a aquellas personas. También le decimos que filmen, filmen a todos aquellos pirómanos que están causando incendios. Y la información de último momento tiene que ver con un sismo que se ha registrado en Cochabamba. ¿Exactamente dónde, Tatiana? Hablamos de la provincia de Tiraque, aproximadamente a 40 minutos de la ciudad de Cochabamba. Es justamente donde se ha logrado sentir el epicentro de este sismo que se ha registrado aproximadamente a las 11 con 11 minutos de la mañana. Esto se ha logrado sentir en municipios como, por ejemplo, en el trópico de Cochabamba, a 7 kilómetros de distancia de Chimoré, en este caso, a 23 kilómetros también del municipio de Villa Tunari, y a 45 kilómetros de Puerto Villarreal. Son los lugares donde sí se habría tenido algunos movimientos y se habría sentido justamente este movimiento telúrico. Sin embargo, desde la Unidad de Gestión de Riesgos no han reportado que haya habido algún tipo de problema, tanto daños en infraestructuras como también personas que hayan resultado afectadas por estos movimientos. Recordemos que Cochabamba es uno de los departamentos donde más sismos se están registrando y que también en los últimos meses las autoridades se han movido para poder también capacitar tanto a personal de emergencias, personal médico, como también a la población para que estén atentos a este tipo de sismos, a este tipo de eventualidades para que puedan reaccionar de manera oportuna. Sin embargo, la magnitud de este sismo que ha ocurrido en la provincia de Tiraque ha sido de 3.3 en la escala de Richter, por lo que se ha entendido que este ha sido un sismo superficial, ya que la profundidad justamente ha sido solamente de 9 kilómetros, de 9.4 kilómetros. Al ser menor de 70 kilómetros, es por eso que se ha considerado como un sismo superficial. No existen todavía reportes de daños en infraestructuras o personas afectadas, sin embargo, las autoridades ya han alertado justamente a la situación y van a continuar con capacitaciones en los diferentes municipios, no solamente en cercados, sino también en las zonas donde con más probabilidad se pueden tener este tipo de eventualidades. Esto, reiteramos, se ha registrado a las 11.11 minutos en la provincia de Tiraque, un sismo de magnitud de 3.3 en la escala de Richter. Bien, Tatiana, gracias por la información. Regalando amor Si usted ama a los animales, si les gusta, si quiere salvarles la vida, si quiere ayudarlos a sanar, esta es una oportunidad grandiosa. Se viene este domingo el Adoptatón, donde tendrá la oportunidad de adoptar a un gatito o a un perrito. Quiero invitarlos a todos, a la familia en general, que pueda ir este domingo 25 de agosto al Parque Los Mangales de la Avenida Beni entre Cuarto y Quinto Anillo. Va a ser una fiesta de adopciones responsables. Pedimos requisitos básicos, sencillos, en este caso que la casa sea segura, cerrada en especial, porque son perritos que son rescatados de la calle y evitar que regresen a la calle. Es decir, que tenga barda la casa. Que tenga barda la casa. Cada uno llega con historias distintas de maltrato, abandono, sufrimiento, y nosotros nos encargamos de rehabilitarlos, física y emocionalmente. El año pasado nos pasó algo bonito. Teníamos una perrita de 12 años de edad, una perrita adulta, que estábamos seguros que nadie la iba a adoptar. ¿Por qué? Por la edad. La gente no adopta perritos ancianos. Entonces, la posteamos en nuestras redes para ver si teníamos suerte. Una señora la vio y me dijo, Carla, estoy yendo a tu refugio, voy a adoptar a la perrita. Una satisfacción tan grande tener un perrito, ver ese movimiento de colita que cuando uno llega se emociona tanto, que te llena el alma. O sea, es una situación que no se puede describir con palabras, simplemente al mirar esos ojitos. Las temperaturas han bajado en todo el país. ¿Cómo estará este fin de semana? Escuchamos. La comisión del viento en este momento es de dirección sudeste. Más o menos en la madrugada estamos con ráfagas de viento entre 30 y 80 kilómetros por hora. Sin embargo, al momento ya tenemos más o menos 20 kilómetros por hora que hay disminuiendo la intensidad del viento. Pero el componente se mantiene con dirección sudeste. Esto ha hecho que el humo que tenemos en este sector, principalmente en la urbe y algunos municipios, teníamos visibilidad por la presencia de humo. Se ha ido reduciendo porque hemos ido cambiando la dirección del viento y también hemos tenido precipitaciones, lluvias dispersas con un acúmulo menor a los 10 milímetros por el sector. Entonces, la visibilidad y el ambiente del humo ya ha ido mejorando por las lluvias y también por la dirección del viento que hemos tenido en este día. En ese sentido, el tema de la calidad del aire en nuestro departamento, ¿cuál es? Ha ido mejorando, sí. El zango de la calidad no la tenemos en este momento, pero ha ido mejorando. La visibilidad ya lo hemos visto. Ha ido reduciendo, ha ido mejorando paulatinamente en este día, principalmente por las lluvias. ¿Temperaturas cómo van a estar? Tanto mínimas como máximas han reducido por el ingreso del Frente Frío. Las mínimas están en un intervalo de 10 a 12 grados centígrados, entre 10 y 12 grados centígrados, y las máximas para este día llegarán entre 18 y 22 grados centígrados por el departamento de Santa Cruz, porque el Frente Frío se ha acentuado en este momento en el departamento de Santa Cruz, desplazándose para, en las próximas horas, hacia el departamento del Beni y luego al departamento de Pan. Gracias, agradecemos justamente este informe. Las temperaturas van a continuar descendiendo, ya lo decía el director nacional del tsunami. Bien, Carlos, gracias por la información. Estaremos pendientes, obviamente, nos importa mucho el tema del clima. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de una historia que es realmente lamentable, la del pequeño Maciel, que actualmente tiene un tumor en la cabeza. El pronóstico es realmente grave. La familia no tiene recursos económicos. José le está siendo atendido actualmente en el Hospital Oncológico en Santa Cruz. Necesitan al menos 200 bolivianos para los medicamentos por día. Cuando yo hablé con su médico, me dijo que, aunque le hagan la radioterapia, no va a poder sanar del tumor que ella tiene. Si llega el día que ella tiene que morir, va a morir, me dijeron. Me siento triste. Me sentí mal. Yo no quisiera ver así a mi hijita. Me duele verlo así. Fue en febrero que la familia Quiroz Rodríguez recibió la mala noticia. La pequeña Maciel tiene un tumor en la cabeza. En este momento está internada aquí en el Oncológico, hace cuatro días. Ella tiene un tumor en su cabecita, en el cerebro, dentro del cerebro. Y no la pueden operar a ella, a mi hijita, porque es riesgoso, me dijeron. Es riesgoso y es agresivo el tumor. Y ahora, ¿qué se puede hacer para que la pequeña se recupere? Estaba entrando a tratamiento de radioterapia, pero como se le dio la neumonía, entonces han parado ese tratamiento. Y cuando ella ya salga de alta, ya le volverán a hacer tratamiento. Cuando yo hablé con su médico, me dijo que, aunque le hagan la radioterapia, no va a poder sanar del tumor que ella tiene. Y si llega el día que ella tiene que morir, va a morir, me dijeron. Se va a ir apagando como una velita. La señora Ivone y su esposo tienen un pequeño negocio. Ellos realizan y venden zapatos. Y ahora, con el tumor de Maciel, han tenido que vender muchas máquinas y se han quedado solamente con una. Esto para costear las recetas médicas de la pequeña. Porque aquí en el hospital hay medicamentos que no nos cubren. Me duele verlo, porque a veces ni las venitas siquiera las pillan para pincharlo. No me gusta verlo así a mi hijita. Yo quiero que se recupere ella. Qué difícil situación, ¿no? Cómo se le puede decir a unos padres que sigan adelante cuando el pronóstico es tan negativo. Pero las esperanzas, obviamente, continúan. Y si usted tiene la oportunidad de ayudar a esta familia para que pueda salir adelante, para que puedan seguir solventando los medicamentos de la pequeña Maciel, lo puede hacer. Tenemos un QR actualmente. Este es el QR de la familia para que usted pueda depositar lo que tenga. Maciel realmente lo necesita. Sabemos que el cuadro que ella tiene es desalentador. Pero la familia va a continuar para que Maciel continúe, obviamente, con vida, para que siga viviendo y se le dé calidad de vida, sobre todo. Ella tiene que salir de un cuadro de neumonía para que comience con la radioterapia y así poder continuar el tratamiento. ¿Y quién dice que Maciel pueda superar esta enfermedad? Bueno, estamos en la parte final. No se olvide que este fin de semana es crucial para poder empadronarse. Los puntos están habilitados. Y también en el noticiero central de hoy sábado le mostraremos todos los detalles del Codasur 2024. Gracias por acompañarnos. ¿Qué pasó? Buenas tardes. Gracias por ver el video.